Música A ver a la naranja El equipo de la... Ahí está Unión Guaral, de vuelta Es Fútbol de América, Unión Guaral Con la hinchada lima rayada Con todos los locos Michael, no sé cuántos locos hay de Guaral Que la verdad tienen un aguante alucinante Y a los 25 minutos Jonathan Obregón Va a lograr este espléndido cabezazo Dejando sin opción Al arquero Jesús Inés Oscar Rosales fue el arquero de Guaral Luis Paredes, Jonathan Asalde Julio Tataje, Miguel Díaz Marco Salinas Un clásico de Unión Guaral Héctor Ramírez Kevin Muñoz Ángel Hurtado Junio Herrera Jonathan Obregón Ahí que marcaba el gol Y se le hizo con el equipo titular Ahora, te digo desde la origen Érica Que vaya consiguiendo camisetas municipales Porque es muy parecida a la de Guaral Es verdad Tendrá que jugar con una alternativa Tienes razón O Guaral No, o Guaral es local Y acá el empate de Cene de Quitos Nicolás Celis a los 5 minutos El arquero de Guaral No es tan sólido en la contención Y acá Lo tuvo que haber ganado Barrena Barrena Que se Danza Que boli que también se leía Y los números de Cene También son cosas serias Y a los 15 El segundo tiempo Muriel Orlando la tuvo Con golazo De Paredes Que golazo Ya no es Domingo Paredes No, ahora es Luis Paredes Con golazo Que lindo ver a Guaral De Domingo Paredes Ah, que buena jugada Claro Si lo dejaron ahí Lo dejaron hasta aquí Bien, viene el hinchado de Guaral Tiene que apoyar siempre, muchachos Este es Diego Pizarro Que abre el pie Pero el balón se termina escapando Otra para el equipo de la naranja ¿El equipo de la naranja? ¿Penal o no? Sí, penal Penal para el cuadro naranjero ¿Quién sanciona? ¿Tu amiga? ¿Quién? Silvia Reyes A la cocina elegiste una vez que vaya No Ahora ya no me cambiaste Es que me han dicho Mira el bote Nos mató al arquero El bote A Cisneros Y se molesta Se hace a Portilla Con el número 8 De Unión Guaral Hablamos en este caso De Mariano Valencia ¿Qué pasó? A ver Algo le hace a Valencia A ver El 10 ¡Qué buena mancha! ¡Consivo! ¡Messi! Ángel Aburto Bien El equipo de la toronja Ah no hay naranja Hay naranja y mandarina CNI fue con su equipo base Salvo 3 jugadores